Te sigo sin que me veas Desde una lejana ventana Soy sombra entre tus pasos Brisa madura que abraza Soy voz en tu silencio florido Hoja que cae avivando montañas Latido entre todos tus latidos Suspiro cargado a esperanza Y así anónimo invisible te sigo Te respiro en todas las esquinas Y te hablo callado sin decir nada Para que escuches y sientas Música Que vas siempre conmigo Y que te pueblo en el alma Voy por todos los caminos Siguiendo huellas En la nada Voy buscando un amor herido Que fue lucero en vuelo y sin alas Hasta llegar a un nido sin plumas Y ofrecerte mi última gracia Música Y así anónimo invisible te sigo Te respiro en todas las esquinas Te respiro en todas las esquinas Y te hablo callado sin decir nada Para que escuches y sientas Para que escuches y sientas Y así anónimo invisible te digo Música Te respiro en todas las esquinas Te respiro en todas las esquinas Y te hablo callado y sin decir nada Para que escuches y sientas Para que escuches y sientas Música 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 Música